según el abogado de Shakira su historia de amor con Gerard Piqué le ha costado caro a la cantante el abogado Pau Molins dijo que Shakira habría priorizado el bienestar de Sasha y Milan al llegar a su acuerdo con la fiscalía española y pagar una multa millonaria la artista no quería pasar por un juicio largo para no sufrir esa tensión ni ella ni sus hijos no quería mirar atrás sólo quiere ser feliz con sus hijos y pensar en su carrera dijo Molins al programa el limón de rack uno con Jordi Baste el enamoramiento le ha costado 120 millones añadió el abogado de la barranquillera sobre su relación con el ex futbolista catalán y padre de sus hijos enamorarse de Sergio Ramos le habría costado menos dinero bromeó sobre otro futbolista español amigo de Piqué según Molins la cantante colombiana en su tiempo como residente española supuestamente pagó esta jugosa cantidad entre multas e impuestos si eres residente en Cataluña puedes ir a prisión por un delito que es imposible que te pase Madrid con la misma conducta porque no hay impuesto de patrimonio dijo el abogado según Molins si Shakira hubiese vivido fuera de Cataluña pudiese haber evitado tres de los seis delitos de los que fue acusada de ser encontrada culpable de presunto fraude fiscal Shakira se enfrentaba a ocho años de cárcel y una multa de hasta 26 millones como parte del acuerdo aceptó pagar una multa de 7.5 millones reportan The New York Times y Associated Press la expareja de Javier Piqué vivió en España por más de una década antes de mudarse a Miami en abril del 2023 con sus hijos Shakira fue acusada de no pagar 14.5 millones de euros en impuestos a la hacienda española desde el 2012 hasta el 2014 Molins enfatizó que Shakira nunca quiso engañar al fisco no buscaba engañar a no lo hacía para ocultar afirmó